Seguramente hayas oído que la energía solar es uno de los recursos más limpios y renovables del planeta, pero quizás hay alguna curiosidad que todavía no conoces. ¿Sabías que si pudiésemos aprovechar el 100% de la radiación solar, en tan solo una hora seríamos capaces de conseguir la energía que consume todo el mundo durante un año? Los paneles solares que dominan el mercado están basados en la tecnología del silicio y tienen una eficiencia de conversión de hasta un 25%. Esto está muy bien y hasta ahora es lo que nos funciona, pero se están estudiando tecnologías alternativas que puedan permitir, por un lado, aumentar la eficiencia de conversión y por otro, seguir bajando los costes de fabricación. Mi nombre es Pamela y realizo mi tesis en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, donde estudio cómo desarrollar nuevos materiales modificados mediante nanoingeniería química que podrían ser utilizados en un futuro en paneles solares alternativos y con altas eficiencias de conversión que utilicen una tecnología de capas delgadas. Por capas delgadas nos referimos a una capa muy fina, con grosores en el orden de los nanómetros, es decir, mil millones de veces más pequeños que un metro. Los paneles solares son sistemas complejos que tienen diferentes partes y cada una de ellas juega un papel fundamental. Nuestra intención es que cada una de estas capas esté formada por un material óxido, que sea robusto, estable y económico. La primera etapa de mi tesis se centra en optimizar una de las capas más importantes del panel, el material fotoabsorbente, que está encargado de absorber la luz solar que será convertida en electricidad. En nuestro caso, trabajamos con un óxido de perosquita ferroeléctrico basado en bismuto, hierro y oxígeno. Estos materiales tienen un mecanismo fotovoltaico único, que podría ayudar a obtener eficiencias de conversión muy altas. Otra cosa interesante es que pueden cambiar sus propiedades de absorción de la luz en función de su composición. Hemos visto que por la sustitución de algunos átomos de hierro por cobalto, tenemos una mejora en las propiedades de absorción del material. Pero, ¿cómo fabricamos estos materiales o cómo se realiza esta sustitución? Pues bien, utilizamos un método de fabricación de bajo coste basado en soluciones químicas. Preparamos una solución que contenga los precursores metálicos de bismuto, hierro y cobalto, que será depositada sobre un sustrato monocristalino utilizando la técnica de spin coating. Por fuerza centrífuga, la solución se expanderá sobre la superficie del sustrato formando una capa delgada. Esta capa será tratada a temperaturas elevadas para inducir un crecimiento epitaxial que permita aprovechar al máximo las propiedades del material. El próximo objetivo de la tesis es conseguir integrar este material fotoabsorbente en un dispositivo fotovoltaico completo. Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, pero esperamos poder seguir contribuyendo al conocimiento de cómo funcionan este tipo de materiales y, además, abrir las puertas a una nueva plataforma fotovoltaica. ¡Gracias!